Música 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 Más de un millón de discos vendidos, primer artista del género bachata nominado al Grammy Latino, 7 nominaciones a premios Lo Nuestro, en República Dominicana ganador del premio Cassandra, en México nominado al premio Oye, y honrado por el gobernador de New York George Pataki Andy Andy, mejor conocido como el astro de la bachata, productor, cantante y compositor Andy Andy, el creador del sonido de la bachata con acordeón Andy Andy, un revolucionario de la bachata, agregó instrumentos como los violines, las congas, Fender Road, guitarra eléctrica y el acordeón, conquistando el mercado internacional con su sonido distintivo e influenciando a numerosos artistas del género que hoy lo usan Andy Andy cuenta con un catálogo de 10 discos en su trayectoria artística, 3 de merengue y 7 de bachata. Con su primer álbum Aquí conmigo logra su primera nominación a premios Billboard como Tropical Artists del Año. Necesita un amor, su segundo disco es nominado a los Latin Grammys como mejor álbum tropical contemporáneo y a premios Lo Nuestro como mejor artista tropical tradicional. Con su tercer álbum Ironía, Andy Andy cambia la historia de la bachata. Se mantuvo número 1 en ventas por 39 semanas consecutivas en la lista tropical de Billboard, alcanzando a obtener disco de platino. Se convierte en el primer artista del género en ganar 3 premios Billboard en una sola noche. Como álbum tropical del año masculino, álbum tropical del año nueva generación, tema tropical del año masculino. Ironía obtuvo también 3 nominaciones a premios Lo Nuestro, Mejor Álbum Tropical, Mejor Artista Tropical Tradicional y Mejor Canción Tropical. Además, con su video Que Ironía se mantuvo número 1 en el Hit Parade de MTV por 3 meses consecutivos. Representó a los inmigrantes cantando frente al Capitolio ante 100 mil personas en pro de la reforma migratoria. Andy Andy también fue el pionero en fusionar el ritmo de la bachata con el reggaeton, con la canción A Quién Le Importa junto a Cris y Ángel. Y también Maldito Amor junto a Tito el Bambino. Canción que debutó número 7 en el Latin Chart y número 1 en el Chart Tropical de Billboard. Además, fue la canción ganadora del premio ASCAP de ese año. Con su álbum My Life, nuevamente recibe 2 nominaciones a premios Lo Nuestro, como Mejor Artista Tropical Masculino y Mejor Artista Tropical Tradicional. Y con su álbum Placer y Castigo, es nominado como Mejor Artista Tropical Tradicional, logrando con esta un total de 7 nominaciones a premios Lo Nuestro. Andy Andy, uno de los artistas hispanos más admirados por el público internacional, demostrando en su triunfante trayecto musical que es uno de los artistas más importantes del género bachata. Hoy presentamos su nueva propuesta musical, su disco número 8 en bachata, Un Hombre Nuevo. Música Mírame bien, yo soy el hombre que una vez te enamoró, que en condolzura conquistó su corazón, aquel idiota que los años transformó. Música Yo sé muy bien, que muchas veces lastimé tu corazón, con la mentira acompañada de traición, hoy te arrepiento y vengo a pedirte perdón. Música Si tú regresas mañana, te aseguro encontrarás un hombre nuevo, y lo malo que viviste ayer conmigo, hoy lo he convertido en gloria por tu amor. Música Si tú regresas mañana, nuevamente sale el sol por mi ventana, es señal que la tormenta ya está en calma, y que todo me he cambiado por amarte. Música Ay, yo sé muy bien, que muchas veces lastimé tu corazón, con la mentira acompañada de traición, hoy me arrepiento y vengo a pedirte perdón. Música Hoy lo he convertido en gloria por tu amor, si tú regresas mañana, nuevamente sale el sol por mi ventana, es señal que la tormenta ya está en calma, y que todo me he cambiado por amarte. Música Fuera Robin El maestro Andy Andy Hey Del lujo Música Si tú regresas mañana, te aseguro encontrarás un hombre nuevo, y lo malo que viviste ayer conmigo, hoy lo he convertido en gloria por amor. Si tú regresas mañana, nuevamente sale el sol por mi ventana, es señal que la tormenta ya está en calma, y que todo me he cambiado por amarte. Música Por tu amor Soy un hombre nuevo Quiero demostrarte que te amo Y que sin ti la vida no tiene sentido Música 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 Gracias por ver el video.